Pruebas de que soy la reencarnación menos digna Estoy seguro que casi todos acá nos debemos acordar de las minas que se creían merlinas Y espero que también se acuerden de las minas que se creían transcoreanas Literalmente estos dos perfiles de personas son la definición del tercermundismo Hermano, literalmente después de eso, ¿qué peor podría pasar? Pero weón, unieron fuerza Como que las minas que se creían merlinas y las minas que se creían transcoreanas Como que evolucionaron y se unieron Y literalmente son minas que se creían transcoreanas y merlinas al mismo tiempo, weón Increíble Literalmente esta unión es más devastadora que el mayor invento de OpenGamer con Chetunsen Así que mi gente, si ya le daban vergüenza ajena a las minas que se creían merlinas Y las minas que literalmente se creían transcoreanas Este video, hermano, va a ser la hecatombe de la vergüenza ajena, weón Así que eso, mi gente, significa que nos vamos a recontrarre cagar de la risa El video de las transcoreanas lo hice más o menos como hace más de un mes Hermano, como que después de eso hubo un boom de las transcoreanas Literalmente hubieron un montón de canales que empezaron a subir videos Y hermano, literalmente el tema como que explotó Y hubieron varios videos que tuvieron más visitas que el mío, ¿ah? Literalmente este con Chetumare soy yo intentando hacer como que no me importa Cuando soy en un video con mi mismo tema que tiene más visitas por la reconchetumare Yo me quejo, hermano, si el video de las merlinas igual lo copié Y me fue la raja, weón, soy un hipócrita, me debería extinguir, weón Básicamente, en resumidas cuentas, las transcoreanas son minas que literalmente son Tercer mundistísimas Y se creen coreanas, hermano, literalmente pueden ser de Perú Y dicen, no soy transcoreana Hola a todos, espero que se encuentren muy bien Estoy agradecida con ustedes por haberme aceptado como chica transcoreana Básicamente se basan en poner wea así Y también tienen como otro trend Que literalmente agarran la foto de una persona Pero la más tercermundista que pueda haber en la tierra Y después le ponen así como ¡POP! ¡Te vuelves transcoreana! Hermano, de verdad no voy a poner las imágenes de estas personas Pobrecita, weón, literalmente Weón, imagina esta situación Vos tranquilito, weón Tenía un día con autoestima Te salía una foto, la subía a Instagram Y un conchito Vale, se le ocurre ponerte en un video de estos Que te dicen ¡POP! ¡Te vuelves transcoreano! Weón, literalmente, ¡lo matáis! Y el otro tipo serían las minas que se creen Merlina Que no se necesita mucha explicación Literalmente son personas que Actúan Que le roban la personalidad a Merlina Y ahora, como que estos dos perfiles de gente Se unieron y andan haciendo puras weas Así que hermano, por favor, prepárense Pero primero, mi gente, por favor Necesito que apoyen este video al máximo Denle like Comenten cinco veces, por favor Para conocer a Ibai Suscríbanse Compártanlo Y eso Pruebas de que soy la reencarnación de Merlina Soy muy dark Me río oscura Y soy muy fría Como ella Primero que nada ¿Qué es esa voz, hermano? Literalmente es como Alguien Con un filtro de voz Así como súper agudo A ver, pruebas de que soy Merlina Eh, número uno A ver, ¿no podré hablar con todo natural? No, porque es un meme Si sé, weón, cállate La primera prueba de que es La reencarnación de Merlina Es que es muy dark Me río oscura Y soy muy fría como ella ¿Qué mierda es? Me río oscura, weón Así como en vez de reír Te jajaja Te reír Jojojojo Hola, weafo Y soy muy fría como ella Gente, yo literalmente creo que Soy la reencarnación de Orslop, weón Estoy cagado de la cabeza Soy muy dark Y no sé, hermano Soy muy frío como él, eh Weón, esta literalmente es la peor wea que he visto nunca Veamos el otro argumento de por qué es la reencarnación de Merlina Esta es mi letra coreana e iconic cuando me convierto en Merlina Este es mi maquillaje super dark y coreano cuando me convierto en Merlina Esta es mi letra coreana e iconic cuando me convierto en Merlina Y literalmente son unos rayones, weón Este es mi maquillaje super dark y coreano cuando me convierto en Merlina Literalmente unos corazones rotos ahí con el delineado Y tiene tatuado dark Hermano, literalmente los tatuajes de Lil Pepe, chaval Mi gente nunca había visto a alguien tan dark como esta mina que se cree Merlina, hermano Mira, mira esta chinita, weón, literalmente La persona más dark de la Tierra y del universo entero Y acá hay un audio mío hablando coreano cuando de repente me convierto en Merlina Oh, weón, tremendo Que pieza de arte audiovisual la que acabamos de ver, weón Gente, literalmente quedé impactadísimo Ahora mismo estoy en un viaje astral cuestionándome toda mi vida, hermano Nunca había visto un video tan bueno Gente, ustedes saben que yo igual soy la reencarnación de Merlina coreana y millonaria Porque miren, puedo hablar coreano Y también puedo hablar coreano oscuro Se convierte en Merlina Y nos pone a hacer como una chinita ultra kawaii, hermano Que va a parecer Merlina esta mona Literalmente va a parecer la que la sacaron del Discovery Kids Ya me creen Sí, hermano, te creo, te creo más que a nadie en el mundo, hermano Literalmente te creo que eres la reencarnación de Merlina porque hablaste en japonés ¿Qué tiene que ver Merlina con los japoneses? No tengo idea, pero puta, no sé, ah Las cosas más malvadas que he hecho La cosa más mala que ha hecho ser la reencarnación de Merlina, conchete Reírme como psicópata en momentos tristes literalmente me representa, hermano Gente, aunque no lo crean, ahora mismo estoy pasando por la etapa más desconsoladora Y por la crisis existencial más grande de mi vida, weón Estoy haciendo este video cagándome de la risa, weón Literalmente soy Donnie Darko con Merlina y Transcoreana, hermano ¿Qué me dirían si yo les digo que en verdad yo soy Kim Martina, Love, Wonny, hermano? ¿Me seguirían queriendo o no? ¡Ser oscura! Gente, literalmente si ese es un argumento para ser malo No sabía que todo lo haitiano Eran Transcoreano, Merlina y Malvado Tener mis axilas oscuras Dark Merlina No, hermano, literalmente eso ya Esa ya es la prueba máxima de querer ir Merlina, conchete Cosas que me pasan cuando me convierto en Merlina Cuando se convierte en Merlina, literalmente como que se muda para Perú, weón Gente, atención en el mundo, weón Llamen a todas las unidades que por favor esta persona no se convierta en Merlina, hermano Porque sería un gran peligro para nuestra sociedad, weón Mi cara de transcoreana se cambia por la cara de Merlina Así, más o menos, como en el video del Kendrick Lamar, no más que... Oh, la referencia a cuch** de buscada que doy Pongo música sad para que todos se escuchen Hermano, yo, me representa Puta, como que no me puedo burlar tanto de estas personas Porque yo igual soy una Merlina, weón A ver, cosas que me hacen que me convierta en Merlina, weón Que me recuerden a mi ex Bebito Fiu Fiu, hermano Literalmente como que estas personas, primero que nada, ocupan el de Boraste Son transcoreanas, se creen Merlina Y ahora más encima usan las weas de Bebito Fiu Fiu, hermano ¿Qué más querís para crear una enfermedad mortal, conch**? Literalmente nada puede superar a esto Me da mucha risa con la foto de anime que pone ¿Qué es esta foto, hermano? ¿Qué es esta mona china? Literalmente la foto de perfil de mi polola del Roblox en 2012, weón Pero mi gente, esta según yo no era la cuenta definitiva de las Merlina Porque aunque tenga muchas cosas y tenga 205.000 seguidores No tiene Merlina en el nombre En cambio, gente, esta es la cuenta definitiva Kim.merlina, weón Datos sobre mi Yo fui la primera transcoreana en el mundo E hice justicia para que nos respetaran Ya, que weá Soy la real Merlina y madre de Kim Martina ¿Qué, weá? Es literalmente la madre del perfil que acabamos de ver Gente, esto ya está teniendo un montón de desarrollo de personaje, hermano Este universo tiene un montón de profundidad Mi Juego de Tronos era una hueá tan complicada como esto Soy millonaria, tengo 25 años, tengo muchas mansiones y más cosas caras que no utilizo porque están horribles Claro, con el mar y yo soy el actor de Príncipe de Persia, weón ¿Qué es este video, hermano? Extraña a mi hija y pone un audio de alguien llorando, weón Vuelve a casa Gente, realmente pierdo años de vida viendo estas weas de video Cuando estoy enojada me convierto en una demonia Así que ya sabéis, no hagas nada que me pueda hacer enojar Oh, weón Cuidado, mi gente Atención, alerta mundial Avisenle a todos los presidentes mundiales Que nadie haga enojar a esta cabra chica peruana de 14 años, weón Porque o si no, o si no queda la pura escoba Se robaron la pala, weón Oh, la wea fue Pero, puro, hay gente al final, toda esta wea de Merlina, de Transcoreana y toda esta shit Al final es puro humor, hermano, son puras capas de ironía Oh, weón, de verdad Oh, conchetumor En el video anterior, dije al final del video que era humor, weón Y toda la wea Y, oh, conchetumor Que me da rabia la gente que no se ve el video entero Y comenta WTF, pero es bait XD Que se dice que es bait, perro conchumar y vete el video entero Weón, tonto, weón, tonto Tommy, hace 5 días, le comenta Xdimes, parece que no entiende que es bait Oh, conchumar y hueón El ranito que no entiende el bait Ya, todo bien Pero weón, tiene otra respuesta Este reconche sumar Tommy Xdimes, parece que no entiende el bait XD Oh, perro conchumar y te veo en la calle Te veo el manso pedazo de combo en el hocico Nah, mentira, YouTube Es broma No, pero en serio, gente Estas weas son puro humor, hermano Hay que tomárselas con humor Como son Y eso, porque de verdad Hay gente que se los toma en serio y dice Ay, que cringe las morras Que se creen Merlina, hermano Se creen Merlina, irónicamente No soy tan weón Así que después de mi larga reflexión, mi gente Vivan y dejen vivir, weón Vivan y dejen vivir Ahora mismo en pantalla está apareciendo la gente que me siguió en Instagram Vivanme en Twitter igual Que subo las guas más chistosas del universo Y eso, pues, mi gente Muchas gracias Nos vemos ¡Chau!